El valor que me cargo yo en la sangre de mi padre lo heredé Al igual que él también soy un desmadre, mi destino así fue Me tocó vivir a mí la vida recia, padre sabes que tengo buena cabeza porque todo sigue en pie Fuiste cuando yo era un niño, como lo he de olvidar Desde entonces yo he vivido en el peligro y más me empezó a gustar En este mundo ya sabemos que es la guerra, no se enreden porque yo nunca doy tregua y te tres me han de llamar Empezando como todos desde abajo, así me empecé a arriesgar Unos dólares invertí en el trabajo, clave para progresar Poco a poco y nos fuimos en ascenso, mis negocios y la empresa fue creciendo, al millón ahorita está Como el T3 a mí me han de llamar, no lo duden se los vuelvo a recalcar, si se pelea California donde mi empresa formé, en Tijuana fue la puerta que encontré, ya que andamos bien Y échale compa T3, Cristian Rojas y la nueva milicia, así mero oiga Los lujos que me ha brindado la vida, siempre he de agradecer La humildad y la palabra no se olvidan, así mero debe ser Arenales, motos y mis buenos carros, ya son varios en los que me han mirado, mi vestuario está algo bien La tinta china que traigo en mi cuerpo, el guerrero y a acusar Son las marcas que me hice pa' la batalla, que día con día hay que luchar Nos movemos y andamos entre las sombras, nos robamos, tomamos lo que nos toca a la hora de trabajar Astucia, habilidad ya me formé, instinto pa'l peligro que encontré, desarrollé Retirlo sin antes mencionar, que da claro que soy de armas tomar, así no más Música 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 Música